¡Suscríbete al canal! 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 que se pegue que se pegue dale que se pegue oh shit que se pegue pégate ma ahí está la bola, ahí está la bola lo puedo bailar lo puedo bailar diablo montate en el robot montase en el robot el otro tambien se muerto contigo este rematando diablo diablo es que yo me puse a darle tiro no hubiera dado tiro que diablo no está a cambiar agarra chalto agarra chalto no hubiera no hubiera a medersi agarra chalto agarra chalto no hubiera agarra chalto agarra chalto agarra chalto Oh Oh No 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 Y me dolió. ¿Qué partía? Y me dolió que se hecha luego. Tengo mamí. Y se están curando. Gracias. 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 Gracias.